Con Avip, Eduner y Ediciones UNL presentan Fui al Río a Leer Una invitación a ir al río que prefieras A leer un libro elegido libremente Y postear en redes sociales Una foto que resuma la experiencia Acompañada por el nombre del río Y el hashtag Fui al Río a Leer Desde el sábado 25 de mayo hasta el domingo 2 de junio Nuestros ríos Nos esperan para leer